Somos un grupo de paisanos y no paisanos que trabajamos por concientizar sobre la causa en el espacio de la universidad. Hacemos distintas actividades como stands culturales, publicación en instagram, muestra de documentales, venta de dulces árabes y otras cosas. Así que los dejo a todos más que invitados a seguirnos en nuestras redes sociales arroa osp-uc. Hola mi nombre es la Javibe, trabajo con la Corporación de Beneficencia de las Damos Palestinas y principalmente estoy a cargo de la tienda solidaria. Lo que hacemos acá es recaudar fondos para pagar educación a los niños en Palestina, principalmente la educación completa desde el primero básico hasta que salen del colegio. Nos pueden seguir en nuestro instagram que es arroba tsdp.oficial o nos pueden visitar acá en el club palestino estamos dentro de la casona. Nuestro gran propósito es poder ser un puente solidario en Chile-Palestina para que toda la comunidad en Chile pueda sentir que a través de la fundación puede llegar a los niños y jóvenes de Palestina para poderles entregar una mejor educación, salud y recreación. Esta es una invitación para que toda la comunidad pueda sumarse al trabajo de la fundación y de esta manera podamos doblegar y triplicar nuestra ayuda en Palestina. Chile es el país con más inmigrantes árabes en todo el mundo, más inmigrantes palestinos. Vimos la necesidad de que tengan trabajo, de que aprendan español, los niños no conocían más personas, entonces vimos la necesidad de integrarlos a la sociedad. Hemos ayudado a 28 familias pero tenemos tenemos 60 familias hasta ahora que tenemos que ayudar.